Las personas imponen en una FP para ahorrar un fondo de pensión. ¿Cuánto dinero recibirá cada mes? Es decir, el monto de la pensión dependerá del ahorro acumulado, las expectativas de vida y el tamaño de su familia. Muchas mujeres reciben sueldos más bajos que los hombres y por lo tanto sus cotizaciones son menores. Además, muchas se hacen cargo de la crianza de sus hijos y durante un tiempo dejan de trabajar y de imponer generando lagunas. Así después de muchos años han ahorrado muy poco. Además, las mujeres jubilan 5 años antes que los hombres y viven en promedio hasta 5 años más, por lo que sus ahorros deben durar 10 años más que en el caso de los hombres. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Es importante que comiences a cotizar lo más pronto posible. Si no tienes contrato, hazlo de manera voluntaria y averigua si te corresponde el subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes. Infórmate sobre los subsidios a la maternidad y a la mujer trabajadora. Evita las lagunas y si puedes, haz un esfuerzo extra con una PB. De esta manera, además de ahorrar más, podrás recibir el incentivo al ahorro voluntario que ofrece el Estado. Cuando cumpla 65 años, pide el bono por hijo, al que tienen derecho todas las madres. Calcula cuál es el monto que te corresponde en el simulador de bono por hijo en línea. Infórmate y asegura tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!